¿Qué pasa, cabeza? Hasta aquí seguimos en Pokémon Hero 2 Random, vamos a continuar. Nos vemos aquí justo enfrente Terrakion, que quiere que le reventemos la cabeza y tenemos que tirar rumbo al boquete gigante, que está allí el equipo plasma, se supone. Me acordé, me acordé ayer justo después de grabar, que creo que allí donde estaba Kyurem, escondido, al menos me sonaba de otro juego. Como ya os dije, este juego me ha pasado una vez nada más. Bueno, una vez el blanco negro 2, pero bueno, hacía 500.000 años y no me acuerdo. Así que, bueno, vamos a darle, vamos a peta a este. El Pokémon que rodea esa aura tan magestudantina es otro que Terrakion. ¡Ah! ¡Hostia, cromo! ¡Dichosos los ojos! Terrakion es uno de los tres Pokémon que se enfrentaron a los seres humanos para proteger a sus congéneres de un agrio conflicto. Probablemente se ha percatado del peligro que se supone en estos momentos el que plasma y está buscando, aún entendiendo lo que dé la talla para enfrentarse a ellos. ¿Qué haya aparecido antes de ti resulta sin duda un fenómeno extraordinario? Protegemos las desvegaciones para otro momento y entremos materia. ¡Tú! ¿Estás enfrentando el equipo plasma? Sí, comprendo. En tal caso de poseer la fuerza de ser y proteger a tus Pokémon. Aquellos que se dejan proteger por sus Pokémon no tienen madera de entrenador. ¿Eh? La fuerza de los Pokémon brilla solo cuando sus entrenadores también son fuertes y preocupan por ellos. Acepta está presente de mi parte. Y todo eso con el Pokémon legendario hay al lavado en plan así. Vale, acromáquina. Pero el tipo de mis dispositivos estimulan los Pokémon. No funcionan los Pokémon que se encuentran en pleno combate, pero quizás es su utilidad. Es un próspero y agradable viaje. Vale, eso creo que es lo que usó para quitar de en medio los cruzles. Por cierto, una cosa. En la ruta marina de ruta 21 he visto algo que me ha recordado de nuestro encuentro ruta 4. Vale, ahora sí. Vamos, la cromáquina esa es lo que he dicho. Creo que es lo de espantar los Pokémon. Bueno, vamos a petar este, ¿no? ¿O qué? A mí este es el que más me gusta de los tres. Es más imponente, más... Los otros que son un poquito en... Yo qué sé... Más caballitos. Vale, 45. No debería ser problema, más pena. De la gas vuelo. Son todos luchas. Palizas, ostia. Mermagress no es un equipo, a ver. Tiene buen movimiento, eh. Asquaz. Vamos, ¡ay! Palizador, hijo de gran puta. Vale, volamos. Madre mía, la música ahí. Asquaz, espinar vuelo. Perfecto. Y un bola sombrilla. O un ultra puñillo, es bien guay. ¡Taba ahí! Este es lucha roca, creo que era. El otro es planta, el benicio, y el otro es acero. Dos mil trescientos experiencias. Vamos a ver, creo que le digo eso, es que no lo le digo muy bien. Esto es refilón. Terrákin ha pasado algo como una asalación. Ha dicho, estoy gilipollas. Pero es que no puedo capturarlo, ya da igual. Vale, aquí objetillo. Un cabrón. Bueno. No es nada, tengo que pelear por los cojones. Hijo de puta. Bueno, es lo que hay. Alma maero. Me voy a poner acá lo mismo. Y a ver qué pasa de la boca este. ¡Cállate combate! ¡Hostia, a ver! Para que me ha excursado, le digo puta. Vale, montañero. ¡Hobby! ¡Higalith! ¡Hostia! Ya empiecen a aparecer Pokémon Pepinasso. Vale, claro que le haga... un portocambio mejor, porque... Es que va a hacer el ataque de cabeza hierro, pero es físico. Este es muy defensivo. Al que seguramente le quite más el portocambio. Y no me la juego que me haga roca y me reviente. A ver... Venga, Mila con surf. No voy a hacer un problema. Somnífero. Aquí, en serio. Se viene la turra. Al que tiene... Terramoto. ¡Joder! ¡Hostia! Mila, despérate. Mila. Puño bala. Se despierta, surf. ¡Hostia, loco! Vale, ahí está. Y Skuntan. Siniestro veneno. Eh... Queen. No, por culo. Ante la duda... Un puñetazo en la boca ahí. Porque es que rubiales... Rubiales, es que sí, sí que es rubiales. El Queen... ¡Hostia, puta nevada! Que yo nunca acuerdo de la puta nevada. Eh... No le puede hacer nada eficaz. Pero le puede pegar un guarrazo bueno. Así que... Vale, sin evitar ataque. Demolición. ¡Hostia! Vale, aguanta bien. Se quita vida por el casco. Ahora sí, que impacto. ¡Toma ahí! El fuego reviente, eh. Que es muy tanque. Es que... Es que es absurdo, guillo. ¡Está mamadísimo! Vale, dinerito. Saltamos. Vale, aquí más cositas. Vale, ya quita a este hombre primero. Está ahí. Vale, esta espina ha paralizado. Hierva mental. Me vale una mierda. Hay un objeto ahí. Joder, tío. No será esta la ruta más coñazo del mundo, ¿no? ¿Lo confirmamos? Lo confirmamos. Joder, hay un objeto ahí. Pero es que paso cogerlo, tío. Es que paso. Más objetos. Serán Pokémon también. Hombre, esto ya que estamos aquí al lado lo comprobamos, ¿sabes? Pero... Pero qué coñazo, tío. Una ruta laberíntica. Huimos. Vale, huimos. Menos mal. A ver, ¿qué es esto? ¡Tabla llama! Bueno, al final... Vamos a coger todas las tablas al final. Vale, quiero estallar el boquete ahí. Vale, esa pelea es fijo. Es para ir para arriba. Para los objetos que hay a la derecha. Nada más, es por culo. Vale. Un boquete gigante. Aquí podemos capturar Pokémon. Pero Mila está en la shit. Pues iremos con otro. Vamos a hacerle. Perfecto. Vamos a usar un repelente. Y a ver qué nos encontramos aquí. El primer Pokémon de ruta que es un... ¡Hostia! Un verde, un loco. ¡Uff! Un metaro... Un tolcapullo. ¿Qué le pasa aquí a la gente con el inicio lento, tío? Eh... Vale. Vamos a hacerle... Vamos a hacerle... ¿Qué le hago, tío? Vale, estás hombrío. No creo que lo mate. Porque... No es eficaz. Vale. Tiene terremoto, loco. ¡Hostia! Vale, es un crítico mal hecho, tío. Está hombrío. Terremoto. Vale. Me acabo de acordar que me lo dices en los comentarios. No me lo voy a jugar. Es que este Pokémon con terremoto es el que dice, loco. No me lo voy a jugar ni de coña, vamos. Más terremoto, carajo. Lo había dicho al principio. Pero vamos, da igual. Es que de modo Veldum, que tenga esa vida. Es un Pokémon que... Bueno, los que... Habéis jugado mucho Pokémon, ya sabéis que este Pokémon... Para capturarlo, tiene un ratio de mierda. Así que... A lo mejor con esa vida. Tiene Master Ball y no se coge. Para que tenga Explosion o algo de eso y que se muera. Paso. Del tirón. Pokémon bola de hierro. Todas sus células cuentan con cargas magnéticas. Si comunica con lo suyo, a través del pulso electromagnético. Vale, el mote al Veldum. A ver, a ver... Va a ser... El Luffy. Ahí lo lleva... Ahí está Luffy. Más que hay un Pokémon que le gusta. Más que hay un Pokémon que le gusta. Más que... Estuvimos usando un pique... Sacándolo de Shiny. Cuando el Pokémon X. Que nos costó la misma vida. Me cago en los muertos. Y vale. Tiramos repelente de nuevo. Me gustaría curar. Pero... Aquí... Además aquí hay enfermero. Espero. Vamos a poner primero a Rafita. Por si acaso. Y vamos del tirón. Hostia. No es un ataque de combate doble. ¿Hasta cuándo toca esperar? La zona 3. La zona atrás. Este punto es importante. La gente que se dirige a Ruta 21 también lo es. Igual que en nuestra misión. La gente se dirige a Ruta 21. Hostia. Vale. Vale, pues... Tenemos que ir a la Ruta 21. Entonces... Pues vale. Bueno. Al menos hemos venido a capturar. Es que ya te diga. Ruta 21. Aquí. Bueno. Bueno. Es donde fue al final... El líder de Ignacio. Esperamos. Eduard fue para la izquierda, ¿no? A ver. Volvamos rápido. Esto es una puta llagera. Pero bueno. Sí. Quiero curar Pokémon. Sí. Uff. La tranquilidad que da. Tener el equipo curado, Guillo. Es absurdo. Vale. Tiramos hacia el sur. Tener el que nos encontramos aquí. Bueno. Aquí estaba el túnel ese. No sé si habrá abierto algo ahora. Hostia. Ah, ya peleamos ya, ¿no? Ah, pues no. Me cago en su puta madre. ¿Qué? ¿Tú tienes Pokémon? Que guay. Vamos a practicar. Bueno. Me han abierto un camino ahí. Hija de la gran puta. Oh. Olivia. Los chotes. Banete. Ja. No voy a hacer chiste. No voy a hacer chiste. Me voy a guardar. Vale. Tiene intimidación. Me suave apoya. Niño. Porque vamos por lo especial. Hay que sentenciar en Thor Capullo para ti. Bilis. Eso nos anula la habilidad, creo. También nos da igual. Votamos ahí en Thor Capullo y... Guau. Que aparentado, bueno. Ahí está. Experiencia. Y Grumpy. Grumpy. Guau. A la espina hubiera aprendido el golpe umbrío ese, tío. Hubiera sido la puta polla, tío. Eh... Venga, vamos a mantener. Da igual. El coseno. Vamos a hacerle a los chorros. Plumerazo. Vale. Joder, tío. 95% de precisión y me falla el hijo de puta, guillo. Es que son las cosas y me toca la polla, tío. Y ahí me hace 4 golpes, tío. Un tío. Toma, hijo de gran puta. Tecno Shock. Es el ataque de... De Genesec. Aguanta también muy bien Rafita, eh. Vale. Día de pago. Vale, tiene ataque de mierda. Vale. Vale. A los chorros que... Me hace crítico el cabrón. Siente el poder de lujo en el pecho. Ahí está. Joder. Al final lo tonto me ha reventado. A ver, con la mierda de... Del puto fallo ese de mierda de los chorros, tío. Vale. Bueno, he abierto aquí un paso. Perfecto. Ese lo esquivamos ya. Es que no sé dónde que hay. Ah, mira. Hay una cueva aquí y aquí hay otra. Pero... Por ahí no podemos pasar, ¿no? Vale. Aquí hay un enfermero. Vamos a derrotarlo. Para que nos cure. Porque... Porque hace falta. Eh... Estoy mismo. En el mar hace falta usar una cantidad de energía descomunal. Este hay 22 Pokémon. Sí, está bien. A mí la puede con un tomenón. Enfermero de Tobi. De Akatsuki. Vale. Para Diari. Cuidado con este. Cuidado con este. Tiene el Pachikubo. Puta nevada. A veces voy a decirlo, tío. A mí la perfecto. Chispa. ¡Tarcapullo! Lo he aguantado, eh. Parizado. Jeje. Suba, perro. Tormento. No sé qué haces. Vamos, Pepe. Ah, no. Que nos usa al mismo movimiento dos veces, ¿no? No problemo. Usamos Comilloibneo. Me quedamos por culo. Culo tal. Es un enfermero. Tiene lógica. Vale, muerto. Casi a 50... Yo creo que sí. Energía de falta, hombre. Casi a 50 es Queen ya. Toma, una inyección de fuerza. No. No. Para que os sepáis. Odio las putas inyecciones. Es que las odio, tío. O sea, lo que es vacunas, sacarme sangre. Me cago un sumo mortal. No es que me dé miedo. Pero es que no me gusta. O sea, me da... Bueno, es que no me gusta que le pinche, ¿no? Pero... Cada vez que tengo que hacerlo. Para... Reconocimientos médicos o lo que sea. Puta coraje me da. Eh... Vale, aquí ya que tenemos Pokémon. Estamos curados, ¿no? Sí. Vamos a ir primero a Culo, lo mismo. Es que va a ir sacando los que... Otros Pokémon. Siempre saca lo mismo. Y... Pues supongo que tenemos que avanzar por aquí. Así que se puede confirmar prácticamente... Sí, sí, usamos otro. Que no venimos aquí. Vale. Vale. Joder. Peleas obligatorias, tío. Puto asco. Qué demás de la boca. Ganos, pierdes, nunca. Guardo rencor. Me metido a entrenar mis Pokémon. Pues vale. A ver, ¿qué tienes? Miriam. Tienes un Electivire. Uff. Los que me están sacando ahí. Vale, pues... Canto Arcaico. Ha ido lo mismo con suerte. No me recuerdo al Zelda, tío. La música esa. Entorcapullo, loco. Del tirón. Eh... Tío, pues estos son físicos. Así que seguimos Canto Arcaico. Porque... Pero por el cambio como que lo ha quitado poco, ¿sabes? Vale. Tiene puño dinámico. Lijo de puta. Mientras le peguemos... Le quitamos la concentración. Estoy... Está dormido. Y ya muere. Yu-Gi-Oh! Bueno, bueno. Al final... Al final está sirviendo el ataque, ¿eh? Ahí está. Muertísimo. Tres mil... Y ahora... Uff. A la Kazan, tío. A la Kazan, el Queen. Al carajo. Es que no lo pienso aún. A la Kazan. A la Kazan. Puta nevada. Ja, ja. Vale. Y en facto. Sofoco. No sabíamos que teníamos que tenía eso. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah. en otro juego el hijo de puta se ha aprendido el ataque físico no podemos usarlo el 50 perfectísimo a por cromirian yo quería ganar esta copa tiene una gorda dinerito y toma una vallaga aquí para ti gracias cuando no pierdo mis pokemon están de mucho mejor humor hombre obviamente vale por las caderas mismo vela vale aquí surf no no quería pelear joder es que esto es puto enorme tío vale aquí algo no tú mira para arriba hija de puta vale perfecto globo helio esto está muy bien para el metaros puede estar bien porque si la fiesta tierra con el globo helio por lo menos no se hace que flote como si tuviera mucho la habitación en cuanto a un golpe se explota pero bueno se va a hacer de tierra lo esquivas vale es que va a ser un campeón y hay objetos vamos a por él verá gema voladora eso con acróbata para el rubiales perfecto joder hija de puta para que no sepáis acróbata tiene 50 potencia tendría staff cuando sea salamence volador y lo que hace es cuando no tiene objeto es el doble de potencia que pasa la gema voladora cuando usa un ataque volador se gasta y potencia el movimiento entonces el primer acróbata que hagamos tendría staff por ser salamence volador potenciado por la gema y al gastarse la gema se duplicaría encima por no tener objeto una puta fumada para un solo ataque pero coño hostia un rapidez cortocambio un unicornio a ver aquí está bien vamos a sacar a espina ni ataca de fuego espina no le quita mucho van certera respiro hijo de la gran puta me voy a agarrar rápido porque se viene aturra perfectísimo todo respiro que tú quieras Es que te voy bajando la defensa especial, viento a fin, confirmamos que se mueren, toma viento el capullo ahí. Espina, la ha hecho, perfecto. Porque es que justo la baja la defensa especial en el primer ataque, porque si no teníamos ahí 500 años, porque se curaba la mitad y le quitábamos menos de la mitad. Pero así estaba contra la espada de la pared. Vale, curamos. Por eso dije que era clave en nota este. Más inyecciones. Bueno, es para el Kio Pokémon. Por ahí está bien, dice. Una polla, cabrón. Vendré cada vez que nos existe. Vale, aquí objeto. Repelente. Una puta bella. Hombre, una pluma bella. Vale. ¿Y qué ves por aquí? ¿Algo aquí? No. ¿Algo aquí? No. El de Roggenrola. El de Roggenrola. Entonces aquí creo que es que capturamos, eh. Bueno, creo que eso sí me suena a mí, del tío ese de Roggenrola. Y es que dijimos, bueno, por lo menos capturo Pokémon. Creo que sí. Vale, pues... Ya lo compraremos en el PC, no pasa nada. Y vamos a dejarlo por aquí, que llevamos ya a 21 minutillos. Y... No quiero que dure el capítulo que me diera. Como siempre. Así que para el siguiente capítulo terminaremos esta cueva. Supongo que encontramos plasma por ahí, al final. Creí que tenemos que llevar el boquete gigante, pero... Se ve que no. Así que, chavales. Como siempre, muchas gracias por ver. Espero que os haya gustado el capítulo. Ha sido intenso y ha estado guapo, por lo menos. Y... Capturamos el otro día, no hoy. Así que nada. Ya... Bueno, lo he dicho. Miraremos en el PC ya tranquilamente. Lo ponemos que tenemos y cuál es el que está cancelado. Y, obviamente, al que está cancelado. Le pondremos su mote en el siguiente capítulo. Bueno, no sé qué decir mote. Hombre, él se va. Y nada. Lo he dicho. Comentadme lo que queráis. Dejadme gusta. Suscribirse para el Discord. Sabéis que a los 100 suscriptores... Subiré capítulo diario. Lo tenéis... Uy. He hecho con R y con L. Al contrario. Capítulo diario. Tenéis la sección información del canal. Tenéis como unos logros que se van bloqueando con los suscriptores. Y eso. Compartirme por ahí. Suscribirse. Y nada. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!